Mira, no tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces y sobre todo no expliques qué haces con tu vida. Porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida. Tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderán todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríes.